Gente, en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace a proguides.com Donde vais a poder probar durante 7 días este servicio Que os enseñan a jugar, guías, consejos Para que dejéis de manquear en Ranked Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Cain y Rust Vamos a darle un poquito de caña Ya sabéis que estamos en el PBE Que es difícil jugar en este servidor Y más con un campeón como este Que está llamando tanto la atención y todo el mundo quiere cogerlo Llevo bastante tiempo Intentando Jugar, ¿eh? Y no es broma Intentando jugar con él y se va la gente Las partidas, esto, lo otro, cuando no es eso pues hay lag Cuando no es eso pues te cierran el server en mitad de una partida Así que decidme que es complicado Que os traiga una buena partida con Cain, gente Pero quiero jugarlo Quiero enseñároslo porque tiene muy buena pinta La verdad el personaje y todavía no hemos conseguido jugar una buena partida La del otro día tenía muchísimo lag Parece que ahora va bien Y bueno, vamos a jugar con el Rust No, perdón, vamos a jugar con Cain Vamos a jugar con Cain en su forma del asesino sombrío, ¿vale? Shadow Assassin Ya sabéis que tiene dos formas El otro ya visteis la del oscuro Que es cuando Rust posee a Cain Por cierto, le han puesto las voces en español al personaje ya Con lo cual eso mola Además está bastante bien Las voces, sobre todo la de Cain me gusta La de Rust es un poco así distorsionada Pero está bien también Me gusta, realmente me mola Venga, vamos a hacernos esto Vamos a jugar con fervor de combate En la jungla Y bueno, ya iréis viendo las interacciones Las cositas que van diciendo La skin otra que tiene el personaje No os la he traído porque no tiene efectos de sonido ni nada Tú haces la Q y haces los golpes y tal Y no se oye nada, ¿vale? Ya os la traeré cuando la ponga bien Pero bueno, con esta os podéis hacer una idea De lo que es ahora mismo el amigo Rust Y Cain Mola mucho, ¿eh? A mí me está flipando muchísimo el personaje Esa voz que oís es la de Rust El arma Dice cosas muy guapas el personaje a veces Le dijo, te voy a consumir el corazón Le va amenazando de vez en cuando Y el Rust, este le va amenazando Y de vez en cuando, pues El Cain le suelta una sobrada Le dice, te voy a corromper el corazón No sé qué Y le dice, yo no tengo corazón Ten cuidado, ¿sabes? Mola mucho, no sé, me gusta La verdad es que está a la altura de Kindred En ese sentido Y ya sabes que a mí Kindred me encanta Por las interacciones Y por cómo es el personaje Cuidado que hay un retarde Ya subo de estos aquí Este mapa está como un tío de mierda Puto y asurdo, que asurdo es Mata la mierda de hambre Pesado, que no es más pesado que un kilo de mierda A veces se sube el volumen Pasan cosas raras aquí Vamos Oh, es mi armadura Está guapa la voz que le han puesto Al amigo Kindred, me gusta Vámonos, gente Vale, pillamos dos espadas Y botas Hay una frase buenísima, tío Cuando él se hace En este caso Lo que nos vamos a hacer hoy Que es Shadow Assassin Vale, que es cuando Caín controla el arma El oscuro O sea, Rust Y se convierte en el asesino sombrío este Pues le dice algo así como Dice ¿A quién debo de hacer caso? Además que creo que ya El arma no habla Cuando haces eso ¿A quién debo de hacer caso? Dice al maestro Zed Que es su maestro Para quien no lo sepa Zed es el maestro de Caín ¿Vale? O a un arma agrícola Con... ¿Cómo le dice? Con aires de superioridad O algo así Buah Está guapo, ¿eh? Realmente mola Todas las interacciones Que les han puesto Tiene muchas Tiene muchas interacciones Y algunas son magníficas La verdad Como Kindred y el lobo Les pasa lo mismo Este le va todo el rato Picando, ¿sabes? En plan Pero el Caín Está bastante tranquilo Siempre Siempre le suelta Alguna réplica de mierda O la ignora, ¿sabes? En plan Como diciendo Me la suda, macho Lo que me estoy diciendo Puto flamer de mierda Déjame ya Posees la arrogancia De un arma aterradora Posees la arrogancia De un arma aterradora Este arma Él la encontró Al parecer de alguna manera O fue a por ella, creo Porque le dijo Bueno, dime ¿Cómo es que viniste a por mí? O no sé qué Fue desesperación Y dice algo así Como Caín No, fue Osadía Imagino que es un arma Muy tentadora De algún tipo de De, bueno De Es un arma Que estaría por algún lado Y todo el mundo Le tendría miedo Y sabía que a lo mejor La podían liar Si la cogían O lo que sea Pero Caín Al ser el discípulo de Zed Y ya sabéis Cómo Zed con eso Y con las artes oscuras Que fue por eso Por lo que mató al padre Sen Pues la liaría De alguna manera Vámonos Vale Dice que ha alcanzado Su potencial La he matado Pero no me ha dado las almas Bueno, si me ha dado unas pocas Tengo que matar a Yasuo también Vale Vamos a pillar Voy a pillar ¿Qué tienen de jungla? El otro Caín Voy a pillar La daga furtiva Voy a pillar la daga furtiva Y voy a intentar Counterjunglear Porque es un personaje perfecto Para hacer counterjungle Lo que pasa es que la daga furtiva Se ha convertido en la daga dentada Y luego Pues de aquí Ya veré qué hago Porque la Yonmu Puede estar muy bien Con el tema de la velocidad En las paredes Y eso Creo que me haré la Yonmu Todavía no me puedo convertir Cuando me convierta Lo haremos en la En la sombra Esta Asesina Y además Estará muy bien Porque teniendo en cuenta Que ya hago fervor de combate Creo que puede estar muy muy bien He estado pensando Que si tiramos pronto el ulti En vez del tarde Con este personaje Estaría mejor Cuando seamos sombra sombría Por el tema de reiniciar El autoataque Y hacer que Que podamos meter más daño Sobre tiempo Ahí Puede estar bien Vale Tienen guardia Esto O esto Muy a mí Mata a la mente Una tierra Llena de desesperación Y solo yo Soy el remedio Bien Perfecto Vamos Está muy bien Gente 2-0-1 Estamos empezando a matar Es un personaje Que mucha gente Se piensa que está roto Y tal Pero esto Jugando con el gente Y de roto No tiene nada Lo digo de verdad Igual que os digo Muchas veces Que sale alguno roto No le veo roto Veo que tiene Unas mecánicas diferentes Que asustan un poco A la gente que está empezando A jugar al juego Pero luego le ves En uno contra uno Y ves que es un personaje Normal y corriente Que algunas cosas Son mejores Y otras peores Y te le pueden dar Mucho por culo A ciertos héroes Y otros no Ya está Es así simple Y os lo digo de verdad Y os lo digo Seguramente muchos dirán Pero Rebe lo estás diciendo Porque te gusta No, no, no Lo digo en serio Analizándolo bien fríamente Que ya sabéis que Es a lo que me dedico Prácticamente Os digo que este personaje No está roto Para nada Es más Pensaba cuando lo vi Que el oscuro iba a estar rotísimo Y sin embargo A medida que lo juego Me gusta cada vez más El Shadow Assassin En vez de lo oscuro Fijaros lo que os digo Sí, sí Totalmente O sea Me parece muchísimo mejor Voy a pillar otra espada Mételo 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 ahí debajo de la torre Y a ver si llego Tengo botas de velocidad 5 Y tengo ulti Voy a ir por el Cogmao No escuchar de velocidad 5 Por dentro Y por fuera Que pupilo tan servil Yo seré tu nuevo maestro Vale Tengo ya el este El oscuro Es que no tiene sonido Es tú por ahí Yo voy por aquí Vale Vamos a hacer esto Vale Perfecto Vamos a seguir Tengo ya para convertirme Y lo suyo es que vayamos pronto Y los convirtamos Pero para no perder nuestro No vas a perder tiempo Ni nada Se queda ahí gente No tienes que ir deprisa Ni nada Pero cuanto antes vayamos Mejor Porque nos convertimos Y nos da un poco el spike Que te cagas Con las habilidades Y las mierdas Vale Así que vamos a subir aquí A nivel 9 Y nos convertimos Vale De momento estoy pensando En muchas builds Estoy viendo muchas cosas Gente Pero me falta testear Muchísimo más Sobre todo que salga En el servidor oficial Tío Cuanto antes Porque es que Es un personaje que Con lag no mola jugarlo Ya te lo digo Aunque iba Muchísimo mejor El PB Que otros días Vale Veamos esto Y nos convertimos En el Asesino de sombras Ya está Nos convertimos En el asesino de sombras Porque con esta build Que vamos a jugar Es muchísimo mejor Vale Fervor de combate Lo vamos a hacer Ahora Una hoja del rey Hasta luego Maricarmen Ahora nos podemos mover Con lobo doble ¿Veis? A ver que la tire Hola Está bueno Está bueno Vale Perfecto Gente Mirad como se mueve El personaje cuando Tira lobo doble Eso solamente es Así En el asesino de sombras Vamos a coger esto Vale Ya tenemos otro Para el cuchillito Gente ¿Dónde está Calilla? He esperado He esperado Leones Para bañar Este reino En sangre Mucho hablar Y no eres Nada sin mí Venga Vamos a hacer esto Les estamos dando Una buena Es como más larga La W Me parece a mi tío Cuando eres El asesino de sombras El otro es El otro es Tiene un CC Que eso es la polla Que meta un CC La W Que te meta un Stun Es demasiado bueno Pero Joder Es que lo de moverse Y que la tenga más larga Es que no sé si la tiene más larga o no Realmente Hablo de la W No de otra cosa Lo que tiene más largo Es el pelo No es que parezca Que la tiene más larga Es que al moverte Si la tiras Y te mueves Pues parece que sí Que la estás haciendo más larga Siga hablando El RAS Incluso cuando Pensaba yo que no Porque antes Como no lo escuché Tu equipo ha destruido Una torre Vámonos Vamos a dejar este huella Bah, se han rendido Gente ¿Eso es una mierda O un piano, tío? No sabéis Lo que La que hay que liar Para jugar una buena partida Y que Nadie se salga De la partida Y que No se vaya a feca Uno o dos Por no haber cogido el personaje Y que no haya lag Y que no se cierren el cerebro Oh, Dios, tío Es una pena Es una pena La verdad Porque En fin Es una puta pena Pero es lo que hay, gente Bueno, a ver Esto es una cosa nueva Que han metido Que nada más salir Le puedes dar Honor a alguien O haces así Como un puto de mierdas Y no le das honor a nadie ¿Sabes? Si salga A nadie Punto Ha estado bien Ha estado bien Pero ya os digo Que es un personaje Que me falta mucho Todavía por enseñarlo Por jugarlo Sinceramente Si fuese Este tipo de cosas Me han pasado a veces Muchas veces De hecho ya lo he comentado En otros vídeos Coges Te metes a jugar Les metes una super mega paliza Y se rinden Hacen su render Y te dura el vídeo Pues eso 14, 15 minutos Cojo normalmente Y me echo otra Y he tomado por culo ¿Sabes? Y así hasta que Sale una buena partida Joder, que es lo que importa Realmente, ¿no? Que veamos una buena partida Pero tratándose del PBE Gente, os puedo enseñar O sea, me puede costar muchísimo Así que os voy a dejar esta partida Sé que es poca cosa Lo siento mucho Pero también pido que me comprendáis Os estoy trayendo el campeón Lo antes posible Para que lo veáis Y podáis hablar un poco de él Lo que tiene Builds, historias, ¿no? Y que comentéis todos Pero es difícil Jugar en el PBE es muy difícil Todo el mundo quiere jugar Con este personaje Entonces se van Vamos, para entrar en esta partida Hemos estado como Intentando entrar en siete ¿Sabes? O sea, se iba uno Se iba otro Se iba otro Y así hasta siete veces Seguidas ¿Sabes? Y dijimos Joder, macho Es que esto no empieza nunca Y luego entramos en una Y resulta que la skin no se ve Que no tiene sonido ni nada Así que tuvimos que jugar otra Y luego en otra Resulta que se va otro ¿Sabes? Es a FK Y no, cuatro contra cinco Es una puta mierda el PBE Os lo he dicho siempre Y os lo seguiré diciendo Y es la puta verdad Pero bueno Os podéis hacer un poco la idea De lo que es este campeón Está muy guapo, gente Está muy guapo Me gusta mucho La verdad Me encanta Es un campeón que me está gustando Una barbaridad Pero ya os digo Que va a ser difícil Que lo juguemos mucho Que lo traiga muy a menudo Como más Como me gustaría Más de lo que me gustaría Perdón Para que lo veáis Quiero enseñaros también En lo oscuro Me gustaría traer una buena partida En lo oscuro Porque no digo que Lo oscuro sea malo Para nada De hecho yo cuando leía Las habilidades Dije Hostia Lo oscuro Como que mola más ¿Sabes? Tiene muy buena pinta El tema del curarse con el ulti El tema del CC con la Q Perdón Del CC Del stun con la W El tema de meter el doble En la jungla con la Q Que hace más daño a bichos Digo Hostia Tiene una pintaza que alucinas Pero a medida que voy jugando Me va gustando más el otro El Shado Assassin Tiene como más movilidad El ulti Pues no te metes a pedazo de hostia Pero resetea el autoataque Y le vuelves a meter todo ese daño mágico En 3 segundos Con lo cual cuando te lo haces con una hoja El rey tal El late que tienes es buenísimo Y no sé Es muy bueno tío Me gusta muchísimo Están guapos los dos Es que va a depender un poco De lo que Va a depender un poco De lo que De lo que Te toque en la partida Gente Si tiene un equipo Squeezy Yo jugaría El Shado Assassin Si tiene un equipo Así con tanques Y tal Jugaría el oscuro Porque el oscuro Revienta a los tanques Les hace un Porcentaje del daño Como vida máxima Con sus golpes Con el Con la Q Y con la R Creo que era Y luego con la R Se cura la vida máxima Que tenga el objetivo Con lo cual Tú te tiras una de carry Y te metes dentro de él Y no te vas a curar una mierda Pero cuando te tiras dentro De un tanque Te vas a curar una puta barbaridad De hecho hay un vídeo ahí Metiéndose dentro de un xion Con uno de vida Y sale full El tío Entonces ojito con eso Ojito con eso Está muy guapo Realmente está muy guapo Si te vas a hacer Más o menos el que El que te vaya bien Muchas veces Porque imagínate Que has matado dos veces A una Ase Por ejemplo Ya tienes para poder Hacerte el Shado Assassin Que es matando Ranget Pero te haces Pero a lo mejor En esta partida Te viene mejor el Melee Entonces que haces Si no matas a nadie de Melee Y solo tienes el Shado Assassin Pues tienes dos opciones Esperar Para poder hacerte luego Dentro de tres o cuatro minutos Cuando esté disponible El otro O hacerte ya el Shado Assassin Para que no corte Tu progresión ¿Vale? Para que tu Power Spike En ese momento En el que puedes estar fuerte Que ya tienes el Shado Assassin Puedas matar A más gente ¿No? Entonces ahí te lo tienes Que pensar un poco ¿Vale? En plan Esta partida me viene mejor Lo oscuro Pero puedo hacerme ya El Shado Assassin O al revés Me explico Entonces ahí Yo creo que la gente Se va a hacer el primero Que tenga Yo creo que casi seguro Pero tendrás que Amoldar un poco la build Pero ya sabéis Como soy yo jugando Yo en vez de hacerme eso Pues voy a hacerme Seguramente casi siempre El que mejor venga la partida Siempre lo hago con los ítems Siempre lo explico Siempre Suelo leer las partidas De esa manera Porque es mi forma de jugar Entonces seguramente Yo Me gusta el personaje Porque puedes elegir Eso En mitad de una partida Decir me voy a hacer esto O este Sabes el que mejor me venga Pero es cierto Que habrá momentos En los que Digas Hostia Y si me hago El Shado Assassin ya Porque acabo de cargarme Dos veces a un ranked O a dos ranked Me he cargado Lo tengo ya Lo tengo ya En el minuto 7 Lo tengo ya Venga voy a hacérmelo A tomar por culo Y te lo haces tío Y tienes un power spike De la polla Con eso Que parece una tontería Pero pegas más Haces más daño Tienes más movilidad Los slows No se que Es que es la polla Está muy muy bien En cualquier versión Dependiendo de que Pero hacértelo pronto En cualquiera de las dos Es muy buena idea Incluso mejor el oscuro El oscuro Si lo puedes tener cuanto antes A mi me daría un poco igual El otro equipo ¿Por qué? Por el CC que tiene tío Porque le metes un CC Caín es muy bueno ¿Vale? Es un personaje bastante bueno Gankea bien Tal Pero no es un personaje Que ganke excelente Es bueno Está bien Pero no tiene un gang excelente Un gang excelente Lo tiene Elise Por ejemplo Que te tira un cucun Te coge ahí Te pilla Tiene un montonazo de daño Para reventarte Te puede meter Muchísimo más con la araña Se puede curar Te puede hacer dive Con el rappel Eso Es un super jungler ¿Vale? Y por eso es posiblemente El jungler con el mejor kit De habilidades del juego Eso es un super jungler Elise Pero Caín no Caín es un personaje Que llega con su guadaña Con la W Te mete un slow de mierda ¿Vale? Y ya está No hace nada Entonces Necesita un buen receptor De gangs En líneas ¿Me explico? Para que Él sea bueno Rentable Para que sea mejor Necesita un buen receptor ¿De qué hablo? Pues un Mokai Que le pueda hacer un W Una Lux Que le pueda rotear Una Leona Que pueda stunear Un Thresh Que pueda tirar un gancho ¿No? Ese tipo de jugadores O de campeones Perdón Es lo que necesita Un Caín Porque al principio Eres un poco normalito ¿Vale? No eres Sibana Pero casi O sea Y no estoy de broma O sea No eres Sibana Sibana Pero casi Sibana tiene un poquito De velocidad de ataque Como ya sabéis De movimiento Perdón Y Caín la tiene Porque puede entrar Por un muy buen sitio En la pared Pero tiene luego De agua de daña Que con ello Hace un dust ¿Vale? Pero ya está No tiene nada más Y el slow ese Que es poquita cosa Pero ahí está ¿Vale? Y ese skill El tiene que acertar Es mejor Caín Que Sibana Por supuesto Pero lo que quiero decir Es por haceros una comparación No es tan 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 bueno Gankeando Se podría decir Que es un Nunu ¿Vale? Sé que muchos dirán ¿En qué coño se parece Caín un Nunu? Pues muy fácil Tiene el mismo slow Y donde llega Caín Llega Nunu Con su velocidad de movimiento Tirándose el W ¿Vale? Entonces es un personaje pesado Coge Llega Te tira un slow Y se pone ahí Tú la pan 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 Incluso el slow de Nunu Es mejor que este Porque el Nunu dura más Entonces no es tan bueno Gankeando Sin embargo Si tienes un buen receptor de ganks Este personaje es Extremadamente bueno Por eso digo que Si al principio de la partida Consigues sacarte muy pronto Por ejemplo A el oscuro ¿Vale? A Rust Ojito Porque ese sí que Gankea de puta madre Mejor que El Shadow Assassin Mejor que Caín O sea Rust Es la polla Es la polla Gankeando ¿Vale? Es muy bueno Y es mejor que los otros dos Por supuesto ¿Por qué? Porque tiene un stun Porque quita vida porcentual Con golpes Y no necesita estar ahí Como el otro Fa, fa, fa Dando de totataques Y porque le puedes divear Y sabes que cuando te diveas Y sales De él Vas a curarte Con lo cual haces un dive Más safe Eso no lo puede hacer el otro ¿Vale? Entonces Por eso digo que Va a pasar muchas cosas Con este personaje Van a salir muchas builds Mucha gente va a decir Que es mejor el oscuro Otros van a decir Que es mejor el Shadow Assassin Otros van a decir Que dependiendo de que personaje Tal es mejor uno u otro Lo de siempre ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero sí, sí Os lo digo en serio O sea Van a pasar muchas cosas Pero habrá que analizar Mucho las partidas El decir ¿Qué me viene bien? ¿Qué me viene mal? ¿Sabes? Estás estompeando a lo mejor Haces 3 kills con Caín Nada más empezar Porque te ha salido así ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Sabes? Puedes decir Joder, estoy tan roto ahora mismo Que si me hago el Shadow Assassin Me pillo luego una build de late Reviento, ¿no? Pero ¿Y si aprovecho el fet este que llevo? ¿Me convierto en el oscuro? ¿Y empiezo a estompear la partida? Tienes muchas decisiones Está bien hecho Está equilibrado Lo veo Es lo que os decía al principio Cuando analicé el personaje Lo veía muy roto al oscuro Pero ahora Cada vez que juego Veo mejor el Shadow Assassin El Shadow Assassin Tiene una cosa muy buena Tú llegas Y le metes al tío Normalmente Lo que vamos a hacer con el ulti Esto es una cosa que me encanta Porque no lo ha conseguido hacer Riot Con otros campeones Y con este sí lo han logrado Y os lo explico O sea, Riot muchas veces Con Kha'Zix, por ejemplo Se han partido la cabeza Siempre en plan Que Kha'Zix evolucione Las habilidades que son buenas Para esta partida Nunca lo hacen Kha'Zix siempre se evoluciona Lo de siempre La Q El salto Y la W o la R Dependiendo de en qué parche esté Porque muchas veces Ya sabéis que nerfearon mucho La R Y ya no la subían Luego la W Pero había un tiempo En el que te podías poner la R Porque tenías como 3 Dases No 3 Dases Te convertías en invisible 3 veces Eso lo quitaron Luego fueron 2 Luego todo Pero bueno La Q, la E Y luego La que más fuerte esté Pero siempre lo mismo Entonces eso no lo han conseguido nunca Con Kha'Zix Sin embargo con este Si que van a conseguir Que se juegue De una manera en plan Depende de quién Me toque Me voy a hacer uno u otro ¿Vale? Y si te haces el Shadow Assassin Tiene cosas muy guapas Con el oscuro Entrarías al final A rematar Con el ulti ¿Vale? Cuando el tío tenga poca vida Usas el ulti Te pones en él Te curas y le matas Sin embargo Con el Shadow Assassin Lo que puedes hacer es Al revés Podrías Entrar al principio No al principio No al principio del todo Pero si que puedes entrar En plan Le hago engage Le meto 3 hostias Con la guadaña 3 autoataques Y ya ha gastado mi pasiva ¿Vale? No son 3 Son 3 segundos Pero dependiendo de tu velocidad de ataque Le puedes dar varias hostias Pero bueno Más el smite rojo Imagínate Si te pillas velocidad de ataque Un ojo al rey Como os decía Fervor de combate Smite rojo 3 segundos pegando hostias A alta velocidad Le revientas con el daño mágico A la pasiva ¿Vale? El Shadow Assassin Le quitas la mitad de la vida Se ha acabado ya El ataque básico ¿Vale? Se ha acabado ya La bonificación mágica Del ataque básico De Kha'Zix En Shadow Assassin Te metes dentro del comité de vida En vez de estando a uno Sales Le haces el daño cuanto antes O sea Entras Sales corriendo Y le vuelves a hacer otra vez El daño mágico Porque eso se resetea Con Kha'Zix Cuando estás en Shadow Assassin Se resetea el daño mágico Cuando entras del ulti Y sales ¿Vale? Entonces Ojito al burst ese Que puedes reventar gente Por eso digo Que van a ser dos maneras De jugar distintas Uno vas a ejecutar Con el otro Vas a tirarlo cuanto antes Para resetear tus herramientas Está muy guapo Está muy guapo Realmente Yo creo que lo van a conseguir Van a conseguir que por fin Un puto personaje Se juegue De una manera o de otra Dependiendo Ciertas situaciones Ciertos equipos Y eso me gusta Es lo que más me gusta De Kha'Zix Hasta ahora No le veo roto para nada Creo que sí Lo de la pared Y todo el rollo Pues está guapo Es una nueva mecánica Todo el rollo Y mucha gente dirá Hostia puta Que roto está esto y tal Pero realmente Como personaje en sí A la hora de golpear Y de matar Y de gankear Y de tradear con gente No le veo que esté por encima de otros Para nada O sea para nada En absoluto No le veo que tenga algo Que digas hostia puta Estos días ¿Vale? Entonces bueno Lo único que me gusta Es el ulti Que le vuelve interjeteable Igual que hace su maestro Zed Si os dais cuenta Su ulti De repente Le vuelve interjeteable Y aparece en ti Y te pone la marca esa De no sé qué mierda Y se vuelve a las sombras Entonces bueno Está guapo Realmente está guapo Está muy guapo De todas maneras Cada uno ya que piense Un poco en las habilidades Que él crea conveniente Y las builds Y las cosas Y cada uno ya lo probaréis Cuando salga Pero ya os digo Que el gameplay mola bastante Es muy divertido de jugar Y creo que os traeré Alguna partida Si puedo con el oscuro Me va a costar un poco Pero os la traeré gente Y cuando os la traiga Pues ya juzgaréis Un poco las dos clases ¿Vale? Tengo una del oscuro Pero ya sabéis Que tenía muchísimo lag Pero sí Juzgaréis un poco las dos Y ya cuando salga en el oficial Le daremos caña Porque la cuenta de Saquete Me la he cambiado Y le he puesto el nombre De Seida Kaim Que es como se llama Kaim Es su nombre completo Y jugaré ese personaje Casi seguro En vez de Saquete Bueno chicos Espero que os haya gustado Lo siento Ya os digo Que en el PB Esto es muy difícil Pero es lo que hay gente Y imagino que os gustará Hasta pronto Chao